bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el doc y tv acuerdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento humano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy lo voy trabajando sobre rochi rd el compañero en colombia disfrutando y haciendo la diligencia del dinero ya que ustedes saben que no puede quedarse tanto por ahí porque en diciembre tiene que bajar para el patio a buscarse la verdadera feria que va que va a tener en diciembre ya que ustedes saben que ahora mismo hay muchas restricciones en el gran santo domingo que ya a las 12 de la noche no puede haber ninguna discoteca abierta y después de las 10 de la noche no puede haber ruido en gran parte de santo domingo entonces mi gente está para colombia el compañero de gira rompiéndose fue con el chucky del agua ya que el chucky del agua acabó salió a cavalo cuando él se fue por europa y no sólo llevaron al chucky igual que honguito pero ahora ya se fue para colombia con el equipo de rochi rd entonces saben que chucky del agua sin rochi no puede vivir ya que rochi fue quien lo sacó de donde él estaba y lo dio a conocer lo pegó como bombón compraba en el colmado opa opa muchas canciones que el chucky del agua se podía cantar su vida entera y no le iba a pegar porque mucha gente me ha escrito el chucky del agua no tiene voz para eso entonces miente rocher de fronteando porque lo puede el compañero yo se la doy ahí porque él puede frontear ya que está número uno en tendencia tiene de dos semanas en tendencia el compañero puede él puede frontear porque díganme ustedes a quién le va a frontear va a frontear después que se caiga de tendencia después que ya él no está en tendencia tiene que frontear ahora ahora que le sale está número uno y número dos con un rap número tres hay un sinnúmero de canciones que en el top 10 rocher de tiene cuatro canciones en el todo 10 desde youtube de tendencia mucha gente me ha escrito no con lo que haya yo no confía en tendencia porque rocher la ha dañado ya él no lo haya no la dañada lo que pasa que de antes no se fronteaba tanto con tendencia luego de que vino roche ya implantó ese nuevo modo o ese nuevo método de de frontear con tendencia ya que el alfa lanzó una canción el mismo día que él primero lo lanzó como a dosis roche lo lanzó como a las tres de la tarde y la del alfa el jefe tiene dos millones y pico y la de roche tiene tres millones 600 mil reproducciones un millón y pico por encima del alfa el jefe no por eso es que el más mejor ni peor no 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 pero si la canción fiesta y que haya gustado más que la del alfa y pablo pide y todo el mundo lo sabe ahora eso sí fiesta y calle está metida de verdad en tito y en la calle full todo el que lo escucha documenté debajo 100 barrios está sonando fiesta y calle o en qué parte de donde tú estés está sonando si está en eeuu colombia méxico chile puerto rico o hasta en república dominicana en que le está la es la es escuchado en tu barrio fiesta y calle fiesta y que vamos a prender la bocina de roche está súper pegada del compañero está conectando con el público nuevamente roche ya que ustedes saben que roche y tumbó al alfa también de tendencia el nuevo ustedes saben que roche ha tenido eso que él dice que el nuevo jefe ahora mismo en rd y no se puede tapar sol con un debo el compañero en verdad la tiene compañero ahora tiene la tiene prendía fiesta y calle lanzó una también con yomel la de mente tibigún y chisly y roche que está durísima quiero más y más yo quiero nada más dura está sonando bien ese tema en vez de la calle por cierto sé que vicini acabó con roche porque sé que vicini tiene una canción similar a esa y sé que vicini días anteriores había había subido preview de que iba a sacar esa canción pero roche saltó como es que ojo con eso no es de roche y la canción es de gisly que también roche no tiene nada que ver con eso roche simplemente lo invitaron pues el remix y él fue normalmente así que no se pongan hasta adivinando déjense de eso está adivinando entonces sé que vicini queriendo sonar porque sé que vicini todo el mundo sabe que está falta de un sonidito que le hace falta al compañero sé que vicini pero miente el alfa también viene con su nuevo álbum sagitario se llama mucha gente han especulado de que roche redes saldrá en el álbum de que saldrá barbón y de que esto que lo otro y hay que esperar porque puede ser sorpresa pero lo dudo de que roche redes salga en ese remix el no rotundo pero ya que muchas personas tienen esa 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 insignia de que quieren saber si es si roche sale en el río en el álbum de sagitario del alfa hay que esperar eso sí que él montó a el príncipe barro en el tema en un tema del álbum durísimo el príncipe barro una estrella pero no estaba en su momento todo el mundo lo sabe hay muchísimo como en el otro álbum también él él apoyó a villa villanosano villamán a villamán lo apoyó y eso es digno de admirar de que el compañero el alfa se acuerda de los talentos viejos también cuando lanzó esa con pablo pide el cual estaba en el álbum o está en el álbum y apoyó a pablo pide esa canción él se la prometió hace más de cinco años y ahora fue que vino a salir la canción pero por lo menos cumplió con su promesa ya que le prometió eso a al compañero pablo pide y pablo pide que no te sumó el momento ahí vi a la de mente grabando con él con pablo pide roche y cobrando una moña en colombia todo el mundo lo sabe que roche va a cobrar un riñón por una fiesta en eeuu en colombia no hablaré ni de eeuu que de eeuu ustedes saben ya que lo que hay bobo con el compañero cuando llegue a eeuu hay bobo de verdad hay bobo ahora yo lo que no me pregunto es porque en alfa y la piconsciente no han grabado todavía no han grabado yo quiero saber eso porque tienen que grabar esa gente para mí si yo lo entiendo así que hay que grabar son dos pilares del género la piconsciente el papá desde los pollitos en el rap y también ha hecho su dembocito por en el rap y cuando se habla de pilar embarca todo realidad la piconsciente estaba mucho antes del alfa el alfa cuando cuando el alfa entró al género encontró al lápiz ya establecido y con un poder grande sí 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 entonces me gustaría que graben eso todo tú el pene o que monte él a la piconsciente en el álbum sería bien pero lo dudo porque la piconsciente mucho orgullo y vaina y está en otro en otro ambiente ponerme gente y ustedes saben hasta que llegó este contenido pero te suscribas activa la campanita y que nosotros olvidar tu comentario y debajo de la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete